Te has marchado y aún no sé si es que hay algún porqué Te has marchado, no lo puedo entender Yo espero una explicación que me dé alguna razón Y consiga comprenderte de una vez Nunca pude imaginar que algo así iba a pasar Sé que tú y yo volveremos a encontrar La manera de mirarnos sin tener que parpadear Será el tiempo, quizá, quien descubra la verdad Nuestras vidas volverán a unirse y con naturalidad Nos podremos mirar No has tenido el valor De ser humilde y sin temor Dar la cara porque Debes dar la cara Sin ocultar el porqué de tu decisión La verdad es la mejor solución Para decir las cosas claras No dejar interpretarlas Ahora todo va a cambiar Ya nada será como antes Nunca pude imaginar Que algo así iba a pasar Sé que tú y yo volveremos a encontrar La manera de mirarnos sin tener que parpadear Será el tiempo, quizá, quien descubra la verdad Nuestras vidas volverán a unirse y con naturalidad Nos podremos mirar ¡Gracias! 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 Sé que tú y yo volveremos a encontrar La manera de mirarnos sin tener que parpadear Será el tiempo, quizá, quien descubra la verdad Nuestras vidas volverán a unirse y con naturalidad Nos podremos mirar